Eso algo Yis... Cacá Karim, vete a cenar A ver Y eso es cosa, joder A ver, va... Ha matado al Ike, mira que escute Vamos a ver si encuentro la gasolina y nos vamos La batería La batería está puesta, apúrate la batería No la encuentro A esta casa me he dejado muy monoteada Aquí viene Tenerife El héroe El del mundo en tres Hanstercillo Ese es un mapa, déjame cogerlo Sí, es un mapa La batería, ya está, la chapa Buen cepo ese Buen cepo Pues vayámonos de aquí Ahora la negra se va a apalancar, tío Sí Se queda aquí a meter Y a ti que interesa permiso Fuera A ver, meternos Meternos más para arriba Que le voy a hacer lo mismo que a Ike No, no, no Corre Ponedos vosotros Está para adentro de vosotros Que no es Vin ¿Qué? I'm out of here Te lo estoy diciendo Vámonos con la poli nosotros Vámonos con la poli Johnny Si se baja la negra Bájate tú corriendo Y tira con el coche para adelante Ahora Corre Johnny, corre La gota por, la gota por La gota por Corre Para atrás Tira Veniros para acá Veniros para acá Ok, Zeta T9 Viene la otra Corre Corre Voy a tirar para atrás Vale, ya estoy Soy la negra buena No me atropelles Oh my god Por intentar pegarme Me intento pegar, tío ¿A qué esperabais? ¿Por dónde? Es por la salida Ah, la península sí No, no, por ahí no Eh, pues que conduzca otro Por ahí no Yo no sé Por ahí no Por eso Pero que me está dejando Jason Pensaba por aquí ¿Quién conduce? Yo ¿Tú? Sí, porque si Yo soy el piloto Y encima me puedo buguear Ala, vamos Ya está Ya parece que el comó Tommy Harvey Vale, bien Ala Por intentar pegarme Y te llevas un Si aquí está la casa de Jason Ah, vale Pues aquí Yo le he dicho Que porque la península No está en China Porque la extra No tiene por qué estar en China Y después Ha ido Mi hermano ha salido No, se ha ido, Diego Se ha unido, Diego Está despertador Buah Venga Venga Que nos bajamos Bajaros Dejar que No os metáis Déjame poner el coche alineado O tarde Joder No me digas Da igual Está perfecto Gracias Eh, madre mía Tiene un nacional De un boyu Eh, eh, eh Echate el juego Echate el juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No puedes entrar Tú para el coche Te va a servir mucho No puedo moverme ¿Qué me pasa? Es verdad No puedes moverte No puedo moverme ¿Qué me pasa? Yo me bugueo Una vez te doy A ver ¿Ahora? ¿Ahora? No puedo moverme No puedo moverte Yo me buguee ahí A ver Buah ¿En serio? Tengo una B No puedo, no puedo Espera Hostia Bug media presenta ¿Qué? Dios se ha ido No puedo, tío Yo me buguee una vez No podía moverme Joder No puedo girar la cámara No, es que puedo hacer esto No puedo pegar tampoco No puedo pegar No puedo agacharme Vamos Se va a caer Se te va a caer ¿No? No creo A Chapi Ahí viene uno Pues Jarvis Ah, te puedes tirar las cosas Una Navajini Está hasta cagada, ¿eh? Nada te lo quita Sacarme de aquí Coge una carretilla y sacarme Tocordi Muévete No puedo Joder No puedo salir de aquí Ahora Te ha dejado Ahora Ahora te ha dejado Así, así Puedo moverme así Bueno, espera Pues me aparto Me aparto La que están liando Los rubetes, ¿eh? ¿Ya te puedes mover? No, ¿no? No Si lo hago en modo combate Si hago esto Oh, Dios No puedo hacer nada Me queda aquí en la esquina Y ya está Así no molesto Quiero hacer algo Intrépido, tío Algo intrépido Tengo dos navajas No, no, no Tengo dos navajas A que me cogen el coche Si, a ver si me saca y corro Sí ¿Cuánto quedará? ¿Cuánto quedará? Pues más de dos minutos Va, voy a hacer lo del coche Me he dicho que se vaya a tomar un croissant Espera, espera, espera Espérate que te coge ¿Qué tengo dos navajas? Tengo dos navajas Y me voy con la Ya, pero me voy con la poli ¿Qué más va? Ir de la poli Y... Ay, ahora se me atacan Nimo de francés, Nacho ¿Y qué pudo la poli? La poli está por el otro lado No vamos a jugar No es jugar a CL No es jugar a CL No Lady Lady Te saca Te saca Te saca Te saca Me voy a sacarla Cinco euros La cojo Jejeje 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 ¡Eh, tú! ¡Vame un hecho de mierda! Tú, mi madre No tocá, ¿eh? Yo me hago aquí un bus De los de... De los de Tokio ¡Hala! Y me quedo afuera Lady No, ¿qué puedo quedar afuera? No, ¿qué no estás ahí, teta? Esto, si no me arrancan el coche Es imposible Y aparte Yo paso a testear Yo quiero... Yo quiero otro lado Un poquito a Jason ¡Hazú! ¡Vamos aquí! ¡No tengo arma! ¡Yo tampoco! Y tampoco tengo estamina ¡Mi arma! ¡Yo tampoco! Te voy con vosotros Seis de la poli Voy a arrancar el coche ¡Vale! ¡No, pero no, no! ¡Déjate, nueve! Que está bugueado Deja el coche ahí No, no, que le voy a arrancar solamente Vale, vale Vale, tengo Vale, déjame pasar Digo, Johnny Déjame pasar Que yo con mi súper estamina De mi mierda ¿Estás? Estoy aquí ¿Sí? ¿Yupi, yupi, yupi? ¿Yupi, yupi, yupi? La, 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 la Venga, corre Quita el coche Quita el coche ¡Joni! ¡Ay! Ahora Ahí va Está bueno despegado ¡Qué mierda! ¡Se ha metido Jarvis! Ya Te has quedado No me jodas que Y no te puedes meter Bueno, pues no, Johnny Que aproveche tu profesión ¡Yupi! Me voy a trolear a Jason ¡Jayson! ¡Tenueve! ¿Yupi, yupi? ¡Oh, yes! ¡I like! ¡Smell you, putit! Johnny Es que no puedo hacer nada, tío No, yo también, yo también A ver si puedes así moverte en modo combate Apunta a mí y hace así el bate A ver si Así salió No me dejas Así vete a esquivazos Vete a esquivando Ya que ya Ya lo estoy haciendo Pero nada Ahora A ver si Vete a esquivazos Puedo meterte en el coche Hasta sí Que vale mucho A mí me saca siempre O si no, si te puedes montar A ver si te puedes montar Es lo que estoy intentando ¡Eh, un mojito, obligado! Lo llevo en el culete Porque soy la negra Pero Yo me quería ir con la mamá ¡Ego bueno! Este es tonto ¡Tenueve! ¡Sí creo que tiene agua entre los pies! ¡Tiene unos petados! ¡Está muy bueno! La vueltecita de mis mesas favoritas ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, Jarvis, gilipollas! Es que quiere coger el coche Para atropellar Pero bueno Que no me vas a coger No te estás enterando Asqueroso No te estás enterando Si no es ese De igual ¡La chapa! ¡Ey, se ha escapado un poco de mí! No, estoy troleándole por la casa Dando vueltas Adiós ¡Se acabó la parte de mí! ¡Vamos a vacilarle! ¡Ey, se acabó la parte de mí!